Para tener un buen estado de salud y lograr una buena calidad de vida, es indispensable que ustedes se ocupen de su salud física y mental. ¿Cómo lo hacen? Descansando. Es por eso que nosotros estamos aquí, en la terraza del Hotel Arapei Termal, con uno de sus responsables. Estamos con Leandro, a quien les damos la bienvenida a que hablemos de salud. Muchas gracias, Leandro, por recibirnos. Muchas gracias a vos, Ana, y bienvenido al Hotel Arapei Termal Resort & Spa. Así que, bueno, espero que estén disfrutando de este momento. Hemos disfrutado muchísimo y seguiremos disfrutando. Es por eso que estás aquí. Y también queremos compartir con nuestro público los beneficios y los servicios que ofrecen aquí en el hotel. Es un lugar de descanso rodeado de naturaleza, donde hay actividades recreativas diarias, distintas actividades en diferentes horarios, pero me gustaría que nos contaras tú cómo es un día aquí en el spa. Bueno, en principio déjame comentarte dónde estamos ubicados, que es muy importante. Nosotros estamos ubicados a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Salto. Es el primer hotel, cinco estrellas resort y spa que haya habido acá en las termas de Arapei. Dicho esto, más o menos, nosotros contamos con 202 habitaciones en la categoría superior y suite del hotel. Dentro de cada habitación contamos con todos los servicios de internet inalámbrico. Tenemos televisión de LED, tenemos aire acondicionado frío-calor y un frío bar, más una caja de seguridad que puede ser utilizada para todos los huéspedes. Dentro del mismo hotel tenés, como vos decías, tenemos un servicio all-inclusive, que eso al huésped viene y tiene el servicio de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todo en un servicio que es buffet, vienen y se pueden elegir entre lo que es un plato de entrada, plato principal, ensaladas frías, tenemos todas estaciones de postres que pueden durante todo el día sirviéndose. Referente a la gastronomía que estabas nombrando recién, ¿se toman en cuenta los huéspedes que son celíacos, veganos, diabéticos, en el menú? Sí, por supuesto. Es una pregunta fundamental, que bien que me la hiciste, porque vale explicarla. Sí, tomamos en cuenta, muy en cuenta, esos factores. La persona que se hospeda aquí tiene la posibilidad de tener esos menús, porque lo tenemos que tener como un servicio y justamente para cuidar a nuestros huéspedes. Por el tema de los celíacos, tenemos un lugar específico para esas personas. De todas maneras, nuestro chef ejecutivo siempre está pendiente del requerimiento del huésped y si así lo desea, le preparamos un plato para ellos mismos. Eso no tenemos ningún inconveniente. En este momento, en cuanto a los protocolos, ¿cómo es el sistema? Y tenemos muchos cuidados. El protocolo COVID, no solamente por nuestra alimentación, sino desde el ingreso del huésped acá hasta el día que se va, con la limpieza de las habitaciones, las áreas comunes y obviamente nuestros restaurantes. Nosotros tenemos una propuesta de una recreación muy amplia. Ofrecemos recreación para niños, adolescentes, adultos. Y cuando me refiero a amplia, es que arrancamos desde la primera hora de la mañana y nos vamos hasta las últimas horas disfrutando con juegos para toda la familia, juegos solamente para chicos, tenemos una propuesta solamente para adultos. Y la recreación se divide en la parte de deportes, donde ofrecemos muchas clases de gimnasia, acuazumba, acuagymne, la pileta. Tenemos un gimnasio bastante amplio, donde ofrecemos clases de yoga, elongación, cardio, que esté inmensa cantidad de actividades. Después tenemos actividades recreativas, donde hacemos caminatas, paseos en trencito, cabalgatas. En realidad nuestra recreación está enfocada para toda la familia. Este hotel está dividido durante todo el día para poder que ustedes, aparte de disfrutar el agua termal y la buena comida, también se entretengan mucho. Y ofrecemos muchas actividades. Tú hablabas recién de la parte recreativa. Hemos podido comprobar aquí que tienen partes recreativas tanto internas como externas. Si nos vamos a las internas, ¿qué encontramos? Bueno, en principio la piscina interna. Tenemos una piscina, cuando el tiempo no nos permite, podemos hacer todas actividades en la piscina interna. Y ahí, durante todo el día, tenemos nuestro equipo de recreación, que está constantemente con los chiquitos, con los adolescentes o con los adultos, ¿no? Para hacer todo un día lleno de actividades. Y cada uno tiene actividades propias, porque eso también lo pudimos ver, que tenemos personal para los más pequeños, para los adolescentes, también actividades recreativas para los adultos. Y hay algo que es muy curioso y muy lindo que han hecho, son actividades recreativas que permite entrelazar a los chicos con sus propias familias y con familias que están hospedadas aquí. Exacto, queremos que se lleven esa experiencia. El más chiquitito, con nuestras chicas de recreación, están completamente seguros y divirtiéndose por un lado, mientras que los hermanos más grandes y los padres tienen otras actividades, ¿no? Entonces, eso es fundamental para nosotros. Y es una tranquilidad para los papás poder disfrutar, tomar su momento, descansar, como decíamos al principio, que es muy importante para nuestra salud, psíquica y física también. Sí, totalmente. Y saber que nuestros hijos están cuidados y que no hay riesgo ninguno. Y otra de las cosas que me llamó la atención, y que la verdad te quiero felicitar a ti y a toda la directiva del hotel, por el trabajo del personal, en todo sentido. Sí. Pero específicamente, ¿sabés qué me llamó la atención y qué me encantó? Que ya sea una moza en el restaurante, una chica que estaba con la actividad física, recreativa, la recepcionista o el mismo personal que va a hacer las habitaciones, tienen la diferencia de recordar el nombre de cada niño. O sea, lo llaman por su nombre. Exacto, sí, 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 no solamente también al niño, sino al huésped en sí, ¿no? Desde la gerencia general trabajamos en conjunto para que esta aventura, que sea Arapay, Thermal, Resort y Spa, sea justamente eso, que se acuerde de nosotros y sea una linda experiencia. Y también en un día como este, que está soleado, que está lindo, que no llueve, que no hay frío, ¿tienen actividades al aire libre? Ve que tienen cabalgatas, hay caminatas, contanos un poco. Bueno, sí, tenemos un parque aventura que está acá nomás, acá cerquita, detrás de las piletas, donde hay actividades para los chicos, como te dije recién. Después tenemos unos caballitos también, que son remansos, remlindos para toda la familia, porque es una actividad para toda la familia, que por la tarde salimos a cabalgar y empezamos a dar una vuelta por todo Arapay, por toda la Thermal. Después vas a encontrar también muchas actividades en la pileta, los sábados hacemos la fiesta de la espuma, tenemos muchas actividades también dentro de nuestros salones, vos me preguntabas un poquito de las actividades dentro del hotel, tenemos cuatro salones, de los cuales usamos algunos para hacer degustaciones de vino, degustaciones de cerveza, cata de chocolates, hay mucho, hay mucha recreación para que nadie se aburra. Y luego tenemos la parte del snack, donde generalmente estamos las 24 horas, podemos servirnos lo que necesitemos, pero además también hay sala de pool, de ping pong. Sí, tenemos, bueno, como dijiste bien vos, tenemos una sala, un snack bar, donde cuando se está terminando el almuerzo y antes de la cena, pueden pasar ahí, pueden tener té, café, todas las infusiones, algunos bocaditos calientes, salados, dulces, y después también tenemos una sala de juegos, que hay pool, metegol, tejo y demás, para los más chicos, adultos, para el que quiera estar ahí jugando, usándolos. Y para los amantes del deporte tenemos un gimnasio espectacular, que está permanentemente supervisado, y que también luego te hacen la invitación para terminar de relajarte en lo que es la piscina interna o en los jacuzzis del spa. Exacto, exacto, sí, sí. Tenemos un gimnasio con máquinas de primer nivel, y ahí tenemos la supervisión de nuestro staff de recreación, que son también profes de educación física, y después tenemos un lugar de relax, que es el spa. Entonces ahí pueden tomar un baño en los jacuzzis, utilizar nuestra variedad de duchas, porque tenemos una variedad de duchas espectaculares, y la parte de masajes, ¿no? Nosotros tenemos un chip donde cuando los papás vienen a traer a sus hijos y los dejan con nosotros para hacer las actividades, pasan a ser nuestros chicos, siempre decimos nosotros. La responsabilidad siempre está en todos lados y todo el día, pero obviamente que nos esmeramos mucho más. Los papás pueden venir, pueden dejarnos a los chicos, los pueden dejar a la mañana y venir a buscarlos a la noche, que tranquilamente hay una propuesta para ellos entretenerse. Están muy cuidados, las actividades están todas planificadas y pensadas para que sean seguras. Tenemos un equipo que está constantemente en esa planificación para que nada falle. Otra cosa muy importante para que ustedes tengan en cuenta que aparte de ofrecer entretenimiento y diversión, para nosotros la seguridad es fundamental. Y cuando se trata de los chicos, nuestros chicos, por supuesto que nos esmeramos mucho más. Tenemos juegos como la palestra, el muro para escalar, puente colgante, noche de fogón con malvaviscos, tirolesa, toro mecánico, todas están con una supervisión constante de los recreadores para ponerse su casco, su arnés, sus coderas, rodillera, para mantener, aparte de que sea divertido, mantener ese margen de estar siempre los chicos bien cuidados. Leandro, una vez más te agradecemos la invitación. Realmente te quiero confesar que me voy renovada, vine muy cansada y la verdad, fue un ratito en las piscinas, disfrutar de los servicios de acá, de los cuales voy a seguir disfrutando, por supuesto, y bueno, con la promesa de volver. Bueno, Ana, no, al contrario, muchas gracias a ustedes, a tu grupo de trabajo, están invitados para cuando quieran venir a Arapay Termal Resort de Aspas. Eso es riesgoso, ¿eh? No, por supuesto, están invitados, están invitados, la idea nuestra es esto, que pasen esta experiencia, que vivan el mundo Arapay Termal y que se vayan contentos y bueno, por eso están invitados para cuando quieran. Nosotros nos vamos con la promesa, por supuesto, de bueno, más allá de estar escuchándote hoy, de ir en cada programa mostrando un poquito de lo que vivimos acá en Arapay Termal y bueno, para incentivar a la gente a que pueden, que es accesible, que pueden venir a descansar y también confirmarles que se van a ir totalmente renovados y con un servicio y una calidez que es de excelencia. Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias.